Valeria Maza, bienvenida a La Hora, hola. Muchas gracias, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo van estos días? Cuéntanos, cuéntanos cómo van, un resumen de esta cuarentena. Sí, difícil hacer un resumen porque ya pasamos los 80 días y nosotros empezamos la cuarentena un poco antes porque veníamos de Europa, así que te diría que ya llevamos una doble cuarentena, ya casi más de 85 días nosotros en casa. Pero bueno, sí, difícil porque bueno, ya al principio es bueno, uno entiende que cuidarse, la verdad que el sistema de salud argentina es bastante frágil, entonces era importante cuidarnos para que no hubiera demasiados casos al mismo tiempo y no se pudiera atender bien a la gente, entonces nos quedamos en casa. Pero bueno, ya después de tanto tiempo, obviamente que ya las emociones empiezan a fluir, ¿no? Yo digo que es como un sub y baja, ¿viste? Como una montaña rusa de emociones. En el mismo día te levantas como muy power y arrancas con la gimnasia, con la casa y después hay momentos, ¿no? Donde empezás a bajar, a caer y después es bueno, ¿no? Pum, para arriba porque además con los chicos en casa que ya no son tan chicos porque bueno, el mayor tiene 21 años, Baltasar, que los cumplió la semana pasada en cuarentena y Taína, que es la menor, que también cumplió en cuarentena a sus 12 años, ¿viste? Ya no son tan chicos, pero de todas maneras hay que sostener, ¿viste? El buen humor y hacer que no se me caigan ellos. Inventé a raíz de la necesidad de contacto con la gente, la necesidad de inventarme algo para hacer, ¿no? De tener un propósito en cuarentena y entonces además que también fue la sorpresa de que bueno, normalmente yo comparto en mis redes lo que pasa, lo que hago mucho fuera de casa, ¿no? Que producciones, eventos, red carpet y todas estas cosas, pero bueno, ahora en cuarentena no tenía para compartir otra cosa que no fuera lo que pasaba acá adentro y la verdad que generó sorpresa, expectativa, buena onda, esto de verme cocinar, ocuparme de mi casa y entonces dije bueno, abro las puertas de casa, me parece que estos son momentos justamente para estar más cerca que nunca, para charlar y compartir esto que nos pasa, que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? En menor o mayor medida, depende nuestra, no sé, nuestra personalidad, pero la verdad es que a todos esto nos atraviesa y entonces era bueno, inventé este Valeria en vivo, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche.